Gracias Perla, y aunque ya terminó la temporada regular, enterece por qué los Sixers todavía no tienen rival para la primera ronda de los playoffs. El domingo, los Sixers derrotaron al Magic de Orlando para terminar la temporada regular con un récord total de 49 victorias y 23 derrotas, y sentarse en la cima de la conferencia este. Los playoffs comenzarán el 22 de mayo, pero los Sixers aún esperan su oponente. El rival se sabrá esta semana entre cuatro equipos que formarán parte de la ronda play. El martes, Indiana enfrenta a Charlotte, y el ganador avanza para jugar contra el perdedor entre Boston y Washington. El jueves se sabrá oficialmente el rival de los Sixers en la primera ronda. Tuvimos una gran temporada regular, pero todos empiezan a cero. Como lo veo, la conferencia este y oeste está abierto.